A las 18 horas del sábado 16 de abril, un terremoto de magnitud 7.8 sacudió al ecuador. El epicentro se localizó a 27 kilómetros del suroeste de Muisne y casi a la misma distancia al norte de Pedernales. Donde, como todos sabemos, los efectos fueron devastadores. Tras el sismo, casi toda la población cayó en ruinas. Los servicios básicos se interrumpieron en toda el área afectada. Más del 60% de las comunicaciones celulares quedaron fuera de servicio. Antes de cumplirse las primeras 24 horas del desastre, el Cuerpo de Bomberos de La Tacunga envió un contingente de 13 de sus mejores elementos, quienes llegaron al lugar con todo su equipo de rescate y el anhelo ferviente de cumplir con su deber. Una vez que empezamos nosotros a viajar, llegamos ya, nos acercábamos al escenario. No se podía observar las vías colapsadas, destruidas, las montañas con deslaves, derrumbos. También se pudo observar lo que es una triste realidad, ¿no?, de la ciudadanía, la gente que tal vez sin conocerse se apoyaban el uno del otro, dormían en las calles uno al lado del otro. Es tan impactante ver que la gente no tenía ni siquiera un plástico para poder cubrirse. El panorama para quienes alguna vez conocimos Pedernales era desolador. Desde casas hasta edificios se encontraban en ruinas. Gente del lugar deambulaba sin comprender aún la magnitud de esta catástrofe. Lo primero que a mí se me vino a la mente es que va a ser un trabajo duro. Un trabajo duro, nada igual a lo que hemos hecho en lo práctico, en la simulación de simulacros. Entonces, iba a ser un trabajo fuerte y duro, y ya solo con ver las vías al momento que nos trasladábamos al lugar ya se me vino, que el cantón de Pedernales estaba totalmente destrozado. Una vez asignado el sitio donde nuestros bomberos cumplirían el trabajo de búsqueda y rescate, también empezaría una lucha contra el tiempo, con el fin de salvar vidas humanas de entre los escombros. En tres de las cuatro y media de la mañana avanzamos ya con las unidades hacia el lugar donde estuvieron todas las instituciones, en el estadio de Pedernales, en donde estábamos ya listos para cumplir ya las disposiciones que haya implementado el COE. La desprendida labor humanitaria que se entregó, hizo incluso que no importase la hora de comer o de descansar, el temor a las constantes réplicas y más emergencias, como un incendio suscitado a las tres de la mañana, nos impedían momentos de tranquilidad en medio del caos. En el momento de nosotros descansar encima de los techos de los vehículos, con mis compañeros, ahí en el momento que nadie hablaba, no, cada quien se encerraba en su mundo ahí por mente, primero pasaba lo que es cómo estará mi familia acá, estarán sufriendo, ya que no cogían muy bien lo que es la señal para podernos comunicar. Es tanto preocupado de estar allá que pueda suscitarse nuevamente otra réplica de otros movimientos sísmicos y pueda causar daño y nos pase algo, tanto a mí como a mis compañeros con los que estábamos nosotros cumpliendo con nuestro deber. Las zonas afectadas donde el personal asistió con su ayuda fueron Pedernales, Canoa, San Vicente y El Matal, lugares donde nuestros casacas rojas derramaron su esfuerzo en labores de ayuda a los hermanos de Manaví. Yo creo que nosotros estábamos para eso, como bomberos a nosotros nos van formando, nosotros teníamos ya conocimiento de estas situaciones en las simulaciones que hemos participado. El espíritu de solidaridad de cada uno de los latacungueños acompañó a este puñado de valerosos hombres, que sin dudarlo dejaron su tierra y sus familias, para acudir en respuesta a esta emergencia nacional. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón